Hola nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Singapur 2014 Fórmula 1. Bueno, como ustedes sabrán, Singapur es una de las carreras nocturnas de la Fórmula 1. Recordemos que este año las carreras nocturnas Fórmula 1 son tres. Bahrein, que ya se disputó en abril. Y Singapur, que se va a disputar este próximo fin de semana. Y Abu Dhabi, que se corre entre el atardecer y la noche. Y bueno, como ustedes sabrán, Singapur se corre en la Fórmula 1 de 2008. Y además, como ustedes sabrán, esta es la primera carrera de Fórmula 1 nocturna de la historia. Porque recordemos que anteriormente nunca se había corrido una carrera nocturna de Fórmula 1. Y ahora, ahora sí hay una carrera nocturna de Fórmula 1. Y como ustedes sabrán, esperamos un emocionante duelo entre... Entre Nico Rosberg y Lewis Hamilton. Recordemos que... Hamilton ganó la carrera anterior en Italia. Y además... Rolfsberg continúa como líder del campeonato. Y recordemos que este fin de semana es la Fórmula 1. Y se disputa tal cual le dije en Singapur. Y espero que sea una muy emocionante carrera. Y espero no perdérmela. Bueno, eso ha sido todo. No tengo nada más que decir. Soy TF Coyote F1. Que estén todos bien. Cambio y fuera. Chao. Disfruten la carrera este fin de semana.